Hola, en este vídeo veremos cómo crear una lista con socialbrew. Para ello seleccionaremos el subsource del cual queremos crear la lista. En este caso filtraremos la búsqueda mediante la sintasis avanzada, buscando en las biografías de los usuarios de Twitter que tengan los términos social media. Una vez estén listados los usuarios en el área de comunidad solo tendremos que seleccionar los que queremos que forman parte de la lista. Una vez seleccionados pulsaremos el botón de la barra inferior de navegación para crear la lista. En ella indicaremos el nombre de la lista, la descripción y si queremos que la lista sea pública o privada. ... ... ... ... ... ... ...